Muy bien, bueno, nos vamos con Mariana en el lugar. Sí, porque está charlando con quienes integran el Instituto de Protección y Educación Animal, tengo entendido que es así, que fueron quienes solicitaron al fiscal Gómez la posibilidad de tratar de trabajar con el perro este involucrado en esta situación, en el fascinamiento de esta persona, a los efectos de, bueno, ver si es posible modificar el comportamiento del animal. Así que escuchamos con mucha atención lo que tenés para contar, Mariana. Buen día. Muchas gracias, buen día. Para ustedes estamos con Juan Miranda, del Instituto de Educación y Protección Animal. Muchísimas gracias por estar en el móvil. Y también con Laura Falco, del Instituto Tao, Rehabilitación de Conductas en Perros, para conversar del caso que ustedes comentaban recién en piso. Y además, en el día de ayer, el Instituto de Educación y Protección Animal le pidió al fiscal Gómez una prórroga de 5 días para evaluar, bueno, si este animal puede llegar a ser rehabilitado. Buen día. Y muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, conocer cuál fue el pedido que le hicieron al fiscal Gómez en el día de ayer. Buenos días. Gracias por estar. A nosotros nos llega el pedido a CIDEPA de infinidad de personas por este caso. Nos comunicamos con Gómez el día asado en la mañana, por lo cual le pedimos una prórroga en base a la eutanasia que él se había emitido el día viernes. Recordemos que esto sucede el jueves. El viernes ya él ordena la eutanasia. Él accede a dejar sin efecto la incautación y la eutanasia del animal el sábado a orden de zona 3 operacional de homicidios. Y nos permite una reunión para entregar el informe el día lunes. Y ahí evaluar. En el informe, bueno, abarcamos varios puntos. Artículo 3 de la ley de bienestar animal actual. Pedimos el hecho de que nos otorgue 5 o 6 días para la técnica Laura Falco pueda analizar el animal, pueda determinar si es agresivo o no. Hablamos de determinados puntos que no están claros en lo que tiene que ver con la investigación. Bueno, de hecho corroboramos con el fiscal de que al día de ayer, lunes 8, todavía no había indagados respecto a la familia, a vecinos. No se había periciado ni siquiera el celular de la persona, el cual ya se había incautado el día jueves, el cual tenía ciertas amenazas. Se pudo corroborar en base a terceras personas de las cuales se habían hablado, que podía haber algún imputado. Bueno, hasta ayer no había. Y otros puntos más. Con respecto al animal, bueno, pedimos esos días. Él quedó en analizarlo. El animal, si sabemos que, digo, está refugiado ahora. Pero, bueno, las últimas declaraciones serían que él lo quiere incautar y tener a disposición. Veremos qué pasa con eso. No estamos de acuerdo en que esté en un lugar, ya sea de republicana, ya sea de coraceros, como ha pasado en otras oportunidades, porque no sería el lugar ideal para este animal. Consultamos a Laura porque consideramos que está capacitada para poder atender el caso y brindar un informe seguro respecto al comportamiento de él. ¿Laura ya tuvieron contacto con el animal? No, con el animal tuvimos solamente contacto por los videos que nos pasaron, ¿no? Y básicamente, en principio, lo que se ve del animal que muestran estos videos en la ONG que lo tiene refugiado, es un animal que está muy deteriorado físicamente, que a priori podríamos decir que puede haber sido utilizado para peleas o para entrenamiento de otros perros. Las heridas de arma blanca que presentan, que presumiblemente fueron dadas por la fallecida defendiéndose del animal. No estamos de acuerdo por el lugar donde están, que es en la parte trasera del animal, la parte derecha trasera del animal. Imposible, o sea, si la fallecida era diestra, imposible que se haya defendido con la mano izquierda y tiene menos fuerza. Una mujer, o sea, casi prácticamente ninguna persona, pero físicamente una mujer no puede repeler el ataque furioso, como se presumía que había sido este ataque de un pitbull. El pitbull ataca frontalmente, te tira principalmente al piso, tiene una mordida que se llama ancha, que puede tener lo que podrían ser 40 kilos de un ser humano en su mordida. ¿Y qué viene el fiscal Gómez con respecto a esta teoría que ustedes plantean? Él en realidad nos explicaba que se había basado solamente en las pericias de la autopsia, las pericias forenses, que habían determinado que una herida en el cuello había sido la herida de mordida del animal, había sido la causa de la muerte. Sin embargo, hay heridas de arma blanca por todo el cuerpo de ella, inclusive en el cuello. Por lo cual también nosotros le planteamos la teoría de que el animal puede haber mordido luego de haber fallecido la mujer. Puede haberse dado la circunstancia de que, como decía Juan, hubiera habido una tercera persona, esto se está investigando, que presionaba, amenazaba a una expareja de la mujer, ellos hubieran entablado una lucha, ella hubiera agarrado un cuchillo, y el perro, queriendo defender, también pudiera haber mordido, pero no intencionalmente. O sea, más allá de que un animal te muerda y pueda esa herida causar la muerte, no quiere decir necesariamente que el animal es un animal violento y peligroso. Por ejemplo, un segundo para explicar, cuando hablan ataques de perros, sobre todo pídul a niños u otras razas de perros, el niño provoca, por su movimiento, por los gritos, por la hiperactividad que tiene un niño, a veces irritación en algunos perros. Entonces, la forma en que ellos interactúan con su especie... ¿Usted es lo que estaría planteando entonces? ¿Que ese niño entonces no tenga esa perro? No, no estoy planteando. Estoy planteando que debe haber tenencia responsable por parte de los padres en cuanto a la selección de razas, en cuanto a qué edades se puede permitir que un niño comience a tener contacto con el animal, socializándolo, por supuesto, no apartándolo, o no cometer el error inverso. Se trae, nace un niño o llega un niño a la casa y se saca al perro, lo cual motiva celos en el animal y otras conductas que varían de las normales y que pueden tener consecuencias que son fatales porque precisamente el niño es muy pequeño. Hablamos ahora de la rehabilitación. A ver, ¿en qué consiste? ¿Es posible rehabilitar a un perro que puede llegar a atacar a una persona? ¿Le puedo luego tener confianza a ese perro? ¿Puede luego permanecer en una familia con niños pequeños? Es todo muy relativo porque además la sociedad se divide en eso. Toda conducta es rehabilitable. Es solo en conductas que sean alteradas por un problema neurológico del animal, de genética del animal, que, bueno, el pitbull tiene una genética específica. No existen razas peligrosas, básicamente, y mucho menos asesinas, ese concepto no se maneja en el mundo animal, pero sí con más tendencia a peligrosidad de ataque o a tener una manifestación un día de una conducta no deseada que no había manifestado anteriormente. Pero en general son rehabilitables en su gran mayoría. El tema es cuando un animal de ciertas características como el pitbull mata a un humano o a otro animal, luego no quiera volver a repetir después de haber probado matar. No olvidemos que el pitbull es una raza creada y modificada genéticamente, por así decirlo, en Estados Unidos para pelear contra toros, en su propio nombre, ¿no? Pitbull, pozo del toro. Un pitbull peleando contra un toro que muchas veces sobrevivía el pitbull, luego moría, pero... Entonces, calculemos el grado de, ¿cómo diríamos? Predisposición genética que tiene a la pelea, el umbral de dolor que tiene el pitbull, que tú podés lastimarlo varias veces, el animal continúa hasta que no muere, continúa luchando, pero hay que ver muchas circunstancias. O sea, en una camada de pitbull, diversos individuos tienen diversas personalidades. No todos son fundamentalmente agresivos, no todos genéticamente están predispuestos, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que evaluar en esos circunstancias. ¿Cómo consiste entonces la rehabilitación? Y la rehabilitación, los primeros días, se observa al animal pasivamente, en el acercamiento pasivo también del ser humano, que lo va a rehabilitar, las personas que van a interactuar con el animal, en un lugar, como decía Juan, que tiene que estar más tranquilo, fuera del estrés que ha pasado este animal por toda la situación, haya sido él o no el que atapó a la mujer. En ese lugar se planteó una serie de situaciones estresantes para el animal y luego, en los últimos días, una serie de ejercicios y de test que se hacen para determinar si el animal tiene una predisposición al ataque. Esto, de acuerdo a lo que vos me preguntabas antes, también si el animal, uno determina que es rehabilitable, no se recomendaría que estuviera dentro de un seno familiar, por ejemplo, con niños, con otros animales, etcétera. Juan ha estado en contacto, IDEPA, con organizaciones que lo pueden recibir, o inclusive particulares que están dispuestos. ¿Y debemos estar alerta de algunos signos, por ejemplo, que pueden presentar los animales? A ver, por ejemplo... Bueno, por supuesto. Ellos conocen nuestro lenguaje corporal, pero nosotros, los de ellos, no. Por ejemplo, el perro cuando mueve la cola, todos sabemos que está contento, cuando a veces no es tan así, cuando la tiene entre las patas, son signos de ansiedad o temor, que tenemos que estar alerta, no lo debemos molestar, porque puede tener una reacción. Cuando las orejas están hacia atrás, el animal en general está enojado o alerta. Cuando nos gruñe, no cierra. O sea, es como un previo aviso a que luego te voy a mostrar los dientes y después te voy a morder, que lo hacen entre ellos. Cuando el animal tiene una postura adelantada del cuerpo, cuando nos ve, no viene hacia la persona que está llegando, sino que queda como en alerta, con la cola más bien tensa. Eso es un signo de que no debemos acercarnos al animal, no antes de hablarle, decirle a los niños, a las personas, que son muy proclives a qué lindo animal. No, a ninguna raza. A un animal desconocido, tocarlo de una, no. Y decirle también que las razas más agresivas están entre las razas más pequeñas. Los animales más agresivos son los chihuahuas y los caniches. Lo que pasa es que no nos van a provocar las iridas, que nos va a provocar un rottweiler, un doberman, un pitbull, ¿no? Laura, ahora sí, para ir finalizando, tengo que terminar el móvil, vamos a seguir este tema en piso. ¿Cuál será el destino de este animal si no es posible la rehabilitación, Juan? Se le ofreció al fiscal Gómez el hecho de la evaluación por Laura, primero, que si es rehabilitable lo va a plasmar el informe, y si no lo es también, porque no tratamos de ocultar nada en ese sentido con respecto al animal. De no ser rehabilitable, igual está la oferta de estar el animal en un lugar donde está amplio, realmente protegido y custodiado, donde no sea un riesgo ni para otro animal, ni para ninguna persona. ¿Sí? Eso sería en Ciudad del Plata. Ni siquiera sería algo más urbanizado, es algo más rural. Perfecto. Esa era la idea. Vamos a hablar con él hoy, a tener una conversación telefónica, y veremos si dispone a darnos hoy o mañana en base a las indicaciones que tiene, pero, bueno, resaltar que le marcamos puntos específicos. El animal no tenía, no había denuncias previas ni de vecinos con respecto a que fue un animal agresivo, no había problema en cuanto la hija y los familiares llegan al lugar después del deceso de la mujer. El animal que dicen que era agresivo y tuvieron que llamar a la Guardia Republicana para poder reducirlo, tampoco mordió a la familia, ni a la hija, ni a nadie. Son puntos a destacar que son sumamente importantes en base a lo que se dice de lo que es tan agresivo. Perfecto. Juan, Laura, me permite... Una cosita más. Una cosita cosa. Está bien lo que plantea Juan de que se pueda recibir en un lugar, pero si realmente se evalúa que el animal es potencialmente peligroso, más allá de todos los resguardos que tengas, si ese animal puede en algún momento escapar o tener algún contacto con las personas que lo van a tratar, en mi caso sugeriría, es triste decirlo, la eutanasia como una forma de prevenir una cantidad de cosas. Y si no, bueno, esta otra solución que también es una alternativa. Estamos atentos entonces. Sabemos que no es bueno para un animal tenerlo encerrado en espacios chicos ni que fuera un zoológico, ¿no? Porque no estamos de acuerdo con eso. Sería un predio adecuado, amplio y a mucho resguardo. Muy bien, muchísimas gracias. A los dos, Laura, Juan. A ustedes. Gracias por estos minutos. Volvemos con ustedes, chicos.